Mi imagen es un socavón, un pozo de al menos 40 centímetros por 60 por un metro de profundidad, o menos tal vez, pero que además tiene mucho tiempo y que hace una reducción de calzada muy importante. Pero para que lo explique mejor vamos a hablar con Natalia, una vecina que voy además, una de las que se comunica con nosotros en la radio, para que nos comente, porque en 90 días dice que está el socavón, pero que además arrastra otras cuestiones. Bueno, Natalia, buen día y bienvenida de Santa Fe, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, buen día a todos. Es así, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y desde mediados de noviembre aproximadamente, calculo yo, que yo le saqué la primer foto, así que ya tiene varia data el pozo. La foto creo que la saqué un 29 de noviembre y ya estaba así, o sea que viene de mucho antes. El pozo es increíble, cada día es peor, se hunde, se ve como cada vez están todos los pedazos de asfalto que se van metiendo para adentro, ni hablar con el tránsito que hay, durante días de semana no, pero cuando hay partidos y eso, encima desvían todos los colectivos por acá, no sé cómo hace para pasar un colectivo, pero pasa. El día de la lluvia, que fue que se inunda de lado a lado, la señalización no estaba, un auto todavía no me explico cómo no quedó con una rueda metida ahí adentro. Es lo que más le preocupa, el tema de los días de partida, ¿no? Los días de partida y los días de lluvia que se posa, obviamente, con el agua de lado a lado, queda completamente oculto. Oculto. Eso es el problema. Decías, hablamos recién por el micrófono, que el reclamo lo habían hecho en la gestión anterior. Todavía no lo habían hecho en la actual, pero tampoco tuvieron respuesta. No, no, no. Sí, ninguna. En la gestión actual hemos hecho reclamos, pero vía telefónica, nada más, pero en la anterior hasta hemos elevado notas por deterioro de la calle, por tránsito, por todo. Y en esta gestión todavía no hemos elevado notas, pero sí hemos hecho muchos reclamos al 0800 y, bueno, acá, acá está. Se estacionan los autos, decía, los días de partida, el lado derecho, queda media solamente calzada, donde vienen las líneas de dos pisos, perdón, los colectivos de dos pisos y las líneas de colectivo también. Todo, 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 hasta un camión. Ha pasado un camión hasta de combustible, o sea, de los que transportan combustible, esos de gran porte, o sea, ya es algo insólito todavía. Es más, el partido anterior, un colectivo de línea urbana, agarró Saavedra, sacó en Vío Pujato, como no pudo doblar, tuvo que hacer marcha atrás con todo el caos que se ocasionó y doblar acá, pero acá también se encontró con este pozo, tuvo parado allá un montón. Es literalmente un caos, intransitable. María, quisieron poner un corralito, al hacer de la Angosta a la calle, corta el tránsito. Claro, exactamente, eso pasó. Hicieron poner un corralito, cuando evaluaron que quedaba así, lo sacaron, e incluso se me viene a la mente justamente ahora, en diciembre, cuando estaban ahí arreglando Francia y pasaje a Maipú, vino un camión de la municipalidad, le tiró tierra, tierra, sin nada, tierra, lo pisaron con una especie de, como con un palo, con base, y se fueron, pero tierra, tierra, la primer lluvia, la tierra, se la llevó el viento. Gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por venir y por molestarse. Gracias, Ana María. Pero expliquemos que acá la municipalidad tiene que tener... A ver, ya pasaron una buena cantidad de días de la gestión de corral. Corral se fue el 10 de diciembre. Ahora está la gestión de Emilio Jatón. Ya pasaron 62, 63 días, o 65. Esto, a ver, tiene que haber un plan, donde digamos, bueno, por lo menos coloquemos un corralito y empecemos a... No que la gente tiene que poner un chapón. ¿Y eso que está puesto ahí es de la municipalidad? ¿Sí? Sí, es una señalización que obviamente ya ni funciona, ni siquiera tiene luz, porque esto funciona automáticamente, no, 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 ni siquiera prende, está por precaución, más que nada. Pero como dijo recién Natalia, si ponen un corralito, Luis, cortan la calle, porque es tan angosto este pasaje. Los corralitos, por dimensión, ni para cubrir el pozo, hace que no pueda pasar ningún vehículo, ni por el lado derecho, ni por el lado izquierdo, con lo cual corta el tránsito directamente de los vecinos. Esto es utilizado muchas veces cuando hay partidos en Unión, ¿verdad? Es el río, pasaje Maipú y López y Planes. Por acá vienen los micros de larga distancia, de doble piso, del colectivo de línea y todos los vehículos de los autos que vienen por López y Planes. ¿A cuánto está de la cancha de Unión? Y estamos a una cuadra y media, estamos a nada, a una cuadra y media de López y Planes. Digamos, del Malvichino. Claro, del Malvichino, de Cándido Pujato y López y Planes. Una cuadra y media nada más y está así. Exactamente. No, pero ustedes, si no lo vieran, señores, es como si hubieran... Tierra seca. Sí. No, pero yo creo que esa máquina que perfora, que se utiliza... La perforadora que rompe el asfalto. Sí, el asfalto. Sí, no sé cómo se llama. Un taladro. Un taladro. Un taladro. Un taladro, sí. Un taladro neumático. Un taladro neumático. Bueno, es como que hubieran agarrado 50 metros de la calle como un taladro neumático y le hayan hecho trizas. Trizas. Porque hay mucho. Bueno, lo dijimos. Ojalá que llegue a oídos del municipio. Otra cuestión, Luis, es que a los vecinos les han dicho que desde la municipalidad, antes, ¿no?, de que llegue la actual, que esta es la responsabilidad de aguas. Y de aguas que de la municipalidad. Y así, constantemente. Acá hay una problemática claramente de agua, porque se está socavando constantemente. A través de un caño que pierda o algo por el estilo. Porque esto ya lo han arreglado y se volvió a romper. Y así, constantemente. Por eso, me parece que entre ambas, en este caso, tanto la municipalidad como aguas, deberían resolver esta situación. Acá hay un oyente que se llama Martín, que dice, buen día, hasta que no haya un accidente, no van a arreglar el bache. Esa es la absoluta verdad. Hasta que no pase algo, no hay nada. Y dice, además, me pregunta, ¿cuánto cuesta la excursión a la Reserva Natural, ubicada en 3 de febrero y 25 de mayo, enfrente del Museo Enográfico? Es una laguna. Una laguna. Alguien tiene que hacer algo en esa calle. Sí, fuimos. Fuimos, estuve yo ahí. Es un bache que tiene algo así como dos metros de largo por una calzada de ancho, así que es importante. Hasta árboles. Bueno, contemos dónde estábamos hablando. A una cuadra de la Casa de Gobierno. Exacto. Una cuadra de la plaza principal de la ciudad. De la Casa de Gobierno, de tribunales, de la Iglesia Inmaculada, del colegio. A ver, de lo que es el Azobispado. A ver, no puede creerse que estas cosas sigan sucediendo. El turístico. Sí. La zona turística. Exacto. Porque tenés el museo. Ah, y el Museo Etnográfico. Están todos los museos por ahí. No, no se puede creer. Esto es, reitero, me lo dice el amigo. Bueno, 25 y 3 de febrero. Dice, excursión a la Reserva Natural. Pasen por ahí, no lo van a poder creer. Abrazo grande. Gracias, María. Hasta luego. Abrazo. Vamos a volver en un instante nada más. Estás escuchando.